Habido de verdad comunicar la palabra de Dios, la palabra cristiana de amarnos unos a los otros, ese es Hugo Chávez Frías. Y por eso le ha quedado difícil a la oposición sembrar la cizaña, tratar de dividirnos, tratar de quebrantar nuestra moral, tratar de fracturar nuestra unidad. Porque Chávez ha establecido un vínculo de amor, no sólo con él, sino entre nosotros, de amor fraterno, solidario. No es el socialismo como un concepto, como una utopía lejana, distante de nosotros, es un sentimiento verdadero, el socialismo como una práctica permanente de relación entre los seres humanos. Solidaridad, fraternidad, amor, igualdad, justicia. Y eso fue el llamado que hizo el comandante Chávez cuando dijo, los que quieran patria, vengan con Chávez. Aquí estamos, todas y todos los que queremos patria, pero patria digna, pero patria libre, pero patria justa, patria socialista. Nosotros, como ya lo han dicho algunos compañeros, en ese llamado el comandante Chávez, hemos tenido supremas, o tareas supremas, históricas, la del 7 de octubre. Esa tarea que nos permitió lograr el primer objetivo histórico del programa de la patria. El triunfo del comandante Chávez el 7 de octubre, es el triunfo de la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Y la logró el pueblo venezolano, el gran polo patriótico, los partidos, los movimientos sociales, el pueblo en todo el territorio. Manifestó a través del voto una acción patriótica. Logramos la victoria nuevamente en esta batalla de Carabobo, que fue la del 7 de octubre. Y tuvimos otra tarea, la del 16 de diciembre. Y logramos que de 23, 20 estados estén en manos de la revolución bolivariana, por decisión soberana del pueblo venezolano. Pero además, nuestro comandante, que es un ejemplo ante el mundo y para el mundo, de verdadera democracia, de respeto supremo al pueblo y al ser humano, nos llamó a proceso constituyente. Inmediatamente de su victoria, que además nos dijo, nosotros, este gobierno no empezará el 10 de enero, empieza hoy. Y empezó tomando decisiones, llamándonos a la eficiencia, a la eficacia, y sobre todo, llamándonos a construir colectivamente el segundo plan socialista para el desarrollo de la Nación, el segundo plan Simón Bolívar. En proceso constituyente, los movimientos, los sectores, los partidos, las individualidades, todos aportando nuestras propuestas, nuestros proyectos, nuestras visiones, para construir de manera colectiva y profundamente democrática el país que queremos, la patria bonita, la que soñó Bolívar y la que nosotros y nosotras soñamos para nuestros hijos, para nuestras hijas. Así que, en medio de esa tarea, tuvimos una tarea gigantesca, que además a ella se suman todos los dolores del pueblo, porque por cada calle, por cada barrio, por cada camino por donde pasa el comandante y se encuentra todavía a un niño que necesita atención médica, a una familia sin vivienda, a una escuela no terminada, a una calle sin alfalto, son dolores que se le suman. Porque él se siente responsable por la felicidad, por la dignidad, por la vida de todo su pueblo. Y parte de esa carga gigantesca, que es una carga que no es solamente la de llevar el rumbo del pueblo venezolano, sino la de cumplir el sueño de Bolívar, de patria grande, y ha sido la de ayudar a Bolivia, ayudar a Nicaragua, ayudar a Ecuador, ayudar a Argentina, a los pueblos del mundo, a que se puede ser libre, a que tenemos que seguir de pie, a que hay que construir otro mundo posible.